La alcaldesa y el concejal de urbanismo visitaban este viernes el barrio de La Granja para comprobar in situ las actuaciones de mejora que se han hecho en esta zona de la ciudad. Concretamente, y según explicaba Rosa Romero, estas obras se incluyen en el Plan de Conservación y Mantenimiento de los Viales Públicos, plan a desarrollar en todos los barrios de la ciudad y para el que se va a destinar 984.768 euros. Concretamente, en el barrio de La Granja se han realizado trabajos de rehabilitación del firme de la Avenida Descubrimiento de América y Glorieta de Carretera de Piedra Buena con un coste total de 161.784 euros. La semana que viene se procederá a la mejora del pavimento de las calles Pedro Pardo, Virgen del Prado y Virgen de Fátima, así como a la rehabilitación del firme de la calle Ciruela, Avenida Cabañeros y Glorieta del Conservatorio de Música. El coste de estas obras asciende a 180.000 euros. A partir del 6 de agosto comenzará el arreglo del pavimento de la Rotonda de la Carretera de Puerto Llano, Rotonda Isabel I de Castilla y de las calles Sauces, Bernardo Balbuena, Marcelo Colino y Ramón Froilac. El importe, algo más de 122.000 euros. El total de la inversión asciende a 467.268 euros. Como decía, la partida total y el montante total de las diferentes actuaciones, que también tienen que ver en muchos casos con la mejora de la accesibilidad, de rebaje de acerados, también tiene que ver con rebacheo, con arreglo de caminos. Esta es la partida del montante total que hablaba que supone un millón de euros, la inversión y gasto que vamos a realizar en esta materia, que proceden de fondos de la Diputación Provincial de Ciudad Real, en un 50% aproximadamente de ese plan de obras que tradicionalmente reparte por todos los municipios de la provincia y el resto, el otro 50% de este millón de euros es aportación municipal. Rosa Romero destacaba que en estos tiempos de ajustes en los que hay que cuadrar cuentas, es necesario actuar bajo unos criterios de austeridad sin descuidar el funcionamiento normal de la ciudad y este plan de barrios, añadía, es un claro ejemplo de nuestro compromiso con los vecinos de la capital. Pero la ciudad no para y nuestra trabaja no para y efectivamente seguimos actuando en el arreglo de nuestro pavimento, en la rehabilitación del firme y en actuaciones que necesita Ciudad Real. Por tanto, todos los ajustes y presupuesto ya aprobado que tiene el Ayuntamiento de Ciudad Real es la mejor garantía de que nuestra ciudad no para, que sigue funcionando, que nuestros barrios siguen teniendo de la actuación necesaria, también obligatoria, del Ayuntamiento y se muestra en el trabajo que hemos realizado aquí, en el barrio de La Granja, la semana que viene el barrio del Pilar, en el centro de la ciudad, en la ciudad Jardín, en los diferentes entornos de nuestra ciudad. Finalmente, Romero señaló que estos proyectos dan un espaldarazo a las empresas del sector y propician la contratación de personas.